Bien, seguramente usted recuerda que a lo largo de todo este año, hasta la fecha específicamente, hemos estado informando acerca de diferentes campañas que se han estado realizando para el cuidado del medio ambiente y no utilizar ya bolsas plásticas, para que puedan ser reemplazadas por bolsas de tela, bolsas reutilizables. Seguramente recuerda que hemos estado conversando junto a Ivana Rivera, quien es el vicepresidente de Periodistas Ambientalistas de Bolivia, pero que no solamente se están ocupando en este tema, también están apoyando a una importante actividad que está relacionada con los derechos de los animales. Un importante seminario que se estará realizando para que usted también pueda formar parte, pueda participar, pueda conocer un poco más cuáles son los derechos de los animales, pero también conocer un poco más el trabajo que han estado realizando en cuanto a estas bolsas plásticas. Todos estos detalles a continuación, ¿cómo estás? Iván, buenas tardes, después de mucho tiempo nos estás visitando, es un gusto que nos acompañes. Lore, muy buenas tardes, estamos juntos en este caluroso día. Sí, está haciendo calor. Entonces, bueno, esperamos todo lo mejor para todos en el país, decirles que estamos apoyando esta actividad de la universidad, como tú sabes, nosotros tenemos alianzas estratégicas, entre esas tenemos la universidad mayor de San Andrés, en este caso la carrera de derecho, el primer curso, que el día 9 está a partir de las 6 y media de la tarde, todos quedan invitados en sus instalaciones, va a realizarse este seminario. Lo dije bien, están con el tema de las bolsas, pero ahora también están apoyando este tema que es importante, adopciones responsables, tomar conciencia sobre la responsabilidad que nosotros tenemos con un animalito, y es por ello que están apoyando este importante seminario. ¿Cómo va a desarrollarse? Bueno, hay muchos invitados, profesionales del área, tanto abogados como gente dedicada a lo que es medio ambiente, cuidado de los animales, y nosotros durante la ley, que es el 2015, para que la gente se entere, la que no la sabe y la que no lo sabe, pues lo recuerde y lo recalque, recalcar esto, que en parte de la ley dice que también la función que tenemos los medios de comunicación, y yo quiero felicitar a Abdi Ayala, porque si uno entra a la página web de Abdi Ayala, tiene la ley 700, que puede descargarla en PDF, los invito, para que puedan ser parte de esto, y en eso los medios de comunicación estamos muy involucrados en esto, y por eso nosotros como Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia estamos comprometidos con eso, en que nuestros medios de comunicación, tanto sean pequeños, sean online y demás, podamos dar a conocer esto, porque todavía no hay mucha gente que esté concientizada de esto. Hay mucha, como en el caso tuyo, que sé que te gustan las mascotas, que tienes tus mascotas, que actúan responsablemente, ¿no? Entonces invitamos a eso, ¿no? Porque no es solo la ley 700, ¿no?, de 2015, sino también, hacerles recuerdo que tenemos la ley 553 del 2014, que es la de regulación de tenencia de perros peligrosos para la seguridad ciudadana, ¿no? Han habido muchos casos, que no los vamos a nombrar que no es el caso, ¿no? Entonces, entre eso se van a revisar estas leyes, tanto también la ley municipal, la 239, que es del 2017, más su reglamento, ¿no?, para que sepan los que asistan, ¿no?, porque es gratuito, por si acaso. Ah, perfecto. Entonces, es gratuito, no tiene costo. Además, se van a dar certificados con valor curricular. No se olviden que estamos apoyando una actividad de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, es importante la asistencia... Claro. ...de la mayor cantidad de gente. No solo gente, no crean que por ser derecho, tiene que ser gente que esté involucrada a abogados y demás, litigantes y demás, ¿no? Sino todos, porque a todos nos interesa, y es lo que quiere hacer la Unión de Periodistas Ambientales. Exacto. No solo concientizar en el tema de las bolsas plásticas, de bajar el uso de bolsas plásticas, utilizar otro tipo de bolsas, como esta que te decía, extra micrófonos, ¿no?, que es una bolsa de papel, ¿no?, y que una caserita nos dio, y está, si puede acercar la cámara, ¿no? Dice el nombre. Dice el nombre, ¿no? Exacto. Bueno, no vamos a hacer propaganda para la caserita, más si no tiene teléfono. Pero es una responsabilidad también y... ¿No ven? Claro. Y es justo... ...y sumió conciencia, además. Es una cholita y está en el sándwich de chola. Exacto. Muy exquisito, muy rico. Exacto. Entonces, así mucha gente está entrando en este tema. Y eso gracias a las campañas también que han estado realizando, ¿no? Bueno, gracias a las campañas, no solo de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia, sino a programas como el tuyo que nos apoyan, que nos ayudan a dar esto a conocer, ¿no? Que es importante, que todos lo sepan. Y lo mismo queremos hacer con esto de los animales, desde la tenencia responsable de los animales. Iván, tú decías que iban a participar panelistas, por ejemplo, entre ellos abogados. ¿Por qué abogados? ¿Por qué ellos son los que van a estar explicando las leyes? ¿O por qué? ¿Cuál es el objetivo de que ellos también formen parte y puedan, tal vez, interactuar, ¿no?, con quienes estén asistiendo? Claro. Entenderán que como es una ley, entonces, ¿quién mejor que los abogados para explicar el tema jurídico, ¿no? En el tema ambiental y de tenencia, pues, tenemos otros profesionales del área, como te decía, de medio ambiente, para el cuidado responsable y demás, ¿no? Y cómo deben tener. Porque no te olvides que hay mucha gente que ha ido disminuyendo eso, cabe recalcar, ¿no? Pero esta ley es del 2015. Pero si te has dado cuenta, desde el 2015 hasta la fecha, o sea, todavía tenemos perros callejeros. No todos la conocen a profundidad. Es eso. Es eso. Entonces, es nuestra labor. Es nuestra labor como medios de comunicación, como periodistas ambientales de Bolivia, estáres, ¿no? Poner en... Que no sea solo, ah, la chiquita niña que se ha incendiado y recién que habían habido bosques bajos, o sea, ¿no? Bosques bajos, había... Todo, ¿no? En el colegio, ya con estos, están algunos colegios pormenorizando estos temas, ¿no? Exacto. Entonces, queremos también que en los colegios también, que es parte de la ley... Y es desde ahí donde tiene que ser, desde los más pequeños. Exacto. Pero no es solo ahí, ¿no? Porque no se olviden que en educación hay tres pilares fundamentales. Los tres pilares son el estudiante, los padres... La familia. O sea, como tú dices, la familia, que son los padres de familia, y recién el colegio. Que es la segunda familia. ¿No? Entonces, es un triángulo. Ajá. Y es así que debe funcionar todo. Claro. Porque lo que uno, los valores que uno aprende en la casa, pues, los tiene que practicar. Y hay... ¿Se puede hacer reservas para poder inscribirse? ¿Cupos? ¿O cómo se está haciendo? Simplemente ese día los que estén interesados van y asisten. ¿O se puede ya garantizar un cupo? Mira, en los datos que tenemos se tienen que apersonar por la... Directamente. Directamente, ¿no? puedan hacerlo entre hoy y mañana para garantizar su cupo, ¿no? Que yo sepa, no son cupos limitados, ¿no? Ya. Pero de repente vamos a tener un impacto como el que queremos, ¿no? De que haya mucha gente, ¿no? Esperemos que sí. Entonces, que no abastezca, que de repente la siguiente la sacamos en el estadio, con un concierto, sería fenomenal. Sería buenísimo. Fenomenal, fenomenal, ¿no? Y, bueno, hablar un poco de algunos artículos, ¿no? Para profundizar este tema, ¿no? El artículo, por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 255, que habla de, el punto 7, de la armonía con la naturaleza, la defensa y la biodiversidad. Entonces, ya está involucrado en nuestra Constitución. También el artículo 302. Exacto. Van a disculpar, no soy abogado, entonces no me lo he aprendido de memoria, por eso, como soy ecologista, Tienen que asistir al curso. Tienen que asistir al curso y además, reutilizo las hojas. Está bien, de eso se trata. Lo voy a reutilizar las hojas y también felicitarlos porque aquí en Gabs de Areala me han dado unas hojitas recicladas para que podamos, para que yo pueda tomar apuntes, entonces, es eso, es eso, o sea, van a disculpar que sea tan criollo como se dice, ¿no? Pero son estas cosas pequeñas, estos pequeños cambios que hacen a un gran cambio. Exacto. En el diario vivir, pues se hace rutina y uno puede hacer grandes cambios. Estaba recubrando el artículo 302, ¿no? Dice, las competencias exclusivas de los gobiernos, ya municipales, autónomos, la quinta habla de preservar, conservar, contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales, fauna, subece y animales domésticos. Entonces, ahí ya está entrando, o sea, ya en nuestra constitución, en la carta magna, como dicen nuestros abogados, ya está involucrado. Entonces, solo es que nosotros, que somos, o queremos ser padres responsables para nuestros bebés de cuatro patas, pues, estudiemos. Exacto. Y es importante que podamos asistir a este seminario de Derecho Animal para que conozcamos también un poco más acerca de cada una de estas leyes, la ley nacional, la municipal, y cuáles son los derechos de los animalitos, pero sobre todo, la responsabilidad de nosotros. Iván, te agradezco, es un gusto que nos hayas estado acompañando y te espero luego del seminario para conocer los resultados. Ah, sí, sí, claro, claro, voy a estar aquí para comentarles y dejarles un puntito más, que hay un proyecto de ley en la Cámara, ¿no?, que es sobre la terapia y actividades asistidas con animales para las personas con discapacidad física y mental. Ah, buenísimo. Entonces, tenemos que hablar de eso en la siguiente, no se lo pierda. Exacto, un avance para la próxima. Muchas gracias, Iván. Te espero entonces en una próxima oportunidad. Le ponemos el punto final y no olvide que usted también puede asistir a este importante seminario. El reencuentro el día de mañana. Permiso.